Porque seguramente José María Covarrubias Casas nos dará una demostración en esta mangana que está corriendo en este momento. Los señores agredores, a buena velocidad, entregando a una velocidad constante, que bien le manda, le deposita el alma, el corazón, la lleva y la cuaja de esta manera, a ver a preparar las palmas y que se venga el ánimo de Rancho Génesis, California. Viajando desde la Unión Americana para hacer grande su presentación, jugándose el todo por el todo durante un año para poder llegar a este Congreso Nacional. Atentos, el señor Caporal también trabajando, ayudando, hombres de experiencia. José María Covarrubias Casas, observándose en un espejo, haciendo lo que corresponde a esta oportunidad. Dos pasadas. Nuevamente prepara, la lleva, la disfruta de esta manera y la brinda al público. Bueno, pues todavía no está lista la porra para festejar a este gran manganeador, José María Covarrubias Casas. Jugándose, por supuesto, el todo por el todo para poder, con calas también, que rebasan los cuarenta y tantos puntos. José María Covarrubias Casas, los señores arreadores, excelente hasta el momento el arreo, bien coordinados para llevar y entregar a esta alazana en esta gama de pasadas que brinda este charro. La lleva y vámonos. La primera oportunidad rematada de Bigotona, 10-14 de floreo, uno del cuadril, 25. La segunda oportunidad rematada de rodada, 10-14 de floreo, uno del cuadril, 25. La tercera oportunidad rematada de contra, Bigotona encontrada, 10-14 de floreo, uno de cero encontrada, uno del cuadril, 26. Hoy, en Gira de Trabajo, visitamos a nuestros amigos de Fondó, donde iniciamos los trabajos de construcción de la techumbre en la cancha de usos múltiples de la comunidad, además de anunciar la pintura para el proyecto completo en beneficio de la población. Todo esto con una inversión aproximada de 480 mil pesos. También entregamos un vale por material para...